Si quiere Dios, nos amaremos hasta que llegue la muerte, pues sólo Él puede apartar uno del otro para siempre. Si quiere Dios, transformaremos nuestro amor en uno solo. Y aquella luz alumbrará, alumbrará nuestro cariño. Si quiere Dios, nos amaremos hasta el final de nuestras vidas. Si quiere Dios, tú me darás todo lo bello, todo lo bello de tu vida. Si quiere Dios, realizaremos aquel hogar que un día soñamos. Y tantas cosas que planeamos y realizamos si quiere Dios. Si quiere Dios, nos amaremos hasta el final. Si quiere Dios, tú me darás todo lo bello, todo lo bello de tu vida. Si quiere Dios, realizaremos aquel hogar que un día soñamos. Y tantas cosas que planeamos y realizamos si quiere Dios. Si quiere Dios, nos amaremos hasta el final de nuestras vidas. Si quiere Dios, nos amaremos hasta el final de nuestras vidas. Si quiere Dios, tú me darás todo lo bello, todo lo bello de tu vida. Si quiere Dios, nos amaremos hasta el final de nuestras vidas. Si quiere Dios, nos amaremos hasta el final de nuestras vidas. Si quiere Dios, nos amaremos hasta el final de nuestras vidas. Si quiere Dios, nos amaremos hasta el final.